Vamos a escuchar al presidente del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, el doctor Eduardo Reider, que nos va a... bueno, hemos publicado nosotros en Diario Plus una entrevista, una nota, perdón, donde el doctor estuvo en la Cámara de Diputados hablando con distintos legisladores, planteando la situación y la crisis que genera esta... ¿no? este decreto de necesidad y urgencia, y lo tenemos en línea. Doctor Reider, Gustavo Estigarribia, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Preocupado, ¿no? Por supuesto, por esta situación que ha planteado el presidente Mirey. Sí, sin ni hablar. La verdad que no esperábamos tener un enero tan, pero tan complicado, ¿no? Realmente, después de un año que ha sido muy movido para todos, con todos los procesos electorales y, bueno, con la problemática que vivimos durante todo este tiempo, bueno, realmente encontrarnos con esta situación realmente insólita, realmente nos preocupa mucho. Bueno, doctor, se hizo un planteo en la Cámara de Diputados, ¿cuál fue, para contarle a la gente, bueno, cuál fue el planteo y cuál fue la respuesta de parte de los legisladores? Sí, realmente fueron las primeras reuniones que pudimos tener con toda la preocupación y la urgencia del caso. Y, bueno, la idea era que recorrer los bloques y, bueno, y ver cuál es la opinión de cada uno, no de ellos. Y, bueno, estuvimos con el bloque de la Unión Cívica Radical, estuvimos con el legislador que tiene el nombre federal, el que preside Pichetto, y estuvimos también con el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Nos quedan, por supuesto, muchas más reuniones, vamos a seguir caminando, y, bueno, nos esperan, nos esperan realmente días muy agitados, sobre todo en esta semana, calculo yo que va a haber grandes novedades, grandes o chicas, pero, bueno, novedades va a haber. Bueno, digamos, el colegio presenta, junto al colegio de Morón, un recurso también extraordinario, donde, bueno, se apela a esta decisión que toma el Ejecutivo. No, en realidad, por ahora tenemos dos problemáticas. Digamos, por un lado, un DNU, y por otro lado, un proyecto de ley. Y la situación es distinta. A ver. Que el DNU, el DNU, está vigente, el DNU está vigente, porque la ley de DNU, dice que todo DNU, entra en vigencia, normalmente entra en vigencia de forma inmediata, pero en este caso, como no publicaron, se olvidaron de ponerle ese barrafito, no entró en vigencia el día de su publicación, sino que entró en vigencia ocho días después. Sí. Pero entró en vigencia, está vigente. Es como si fuera una ley. Son DNU, pero tiene la misma fuerza de ley, más allá de que cualquiera puede plantear su inconstitucionalidad, que si la hubiere, si se decretase alguna cautelar, queda suspendida la ley. Aquí tenemos, teníamos un amparo de la CGT, después tuvimos un amparo de la CTA, y recién acaba de llegar un tercer amparo del fuero del trabajo por los viajantes de comercio, cuya ley fue derogada por el DNU. Entonces, hoy salió recién, hace unos minutos, me acaba de llegar el nuevo amparo, la nueva sentencia, que suspende la vigencia, de todas maneras estaba suspendida por los otros dos amparos, que incluían toda la reforma laboral contenida dentro del DNU. Este es el gran problema urgente, urgentísimo, que es el DNU. Obviamente que a nivel laboral, por ahora, seguirá suspendido. En el caso de los dos primeros amparos, las resoluciones de la Cámara del Trabajo, no de primera instancia, de segunda instancia. ¿Tiene competencia la Cámara? Sí, la Cámara se atribuyó la competencia, el juez de primera instancia que intervino los amparos de CTA y CGT, se declaró competente, y dijo, el primer juez dijo, no puedo dictaminar, porque todavía no está vigente el DNU, es cierto que esto no estaba vigente, no es cierto que no hubiera podido dictaminar, pero no dictaminó, dijo esto cuando esté vigente se verá, y yo no puedo habilitar la feria, porque no es mi atribución. Cuando empezó la feria, la Cámara trató la apelación contra esa resolución, y resolvió hacer lugar a la medida cautelar, sin perjuicio del expediente, sigue su trámite en la Cámara. Ahora bien, contra esta resolución, no hay posibilidad de recurso procesal, porque lo único que podría hacerse es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, lo que podría ser el Poder Ejecutivo, pero, por un lado, la Corte Suprema dijo que hasta después de la feria, no voy a participar. La Corte Suprema, la Corte Suprema en principio, en algún momento dijo, escúchese al Procurador, o no. Claro, pero no habilito la feria, por lo cual lo va a escuchar en febrero al Procurador. Claro. Mientras no se habilite la feria, uno cambia en este criterio. De todas maneras, en cualquier momento la Corte podría decir, vista la urgencia, ahora cambio de idea, y habilitó. Voy a la feria y sigo trabajando, subiendo mis paseos vacacionales. Ahora, de todas maneras, este tipo de resoluciones cautelares, no ameritan, no, la jurisprudencia, la Corte dice que no, no son posibles de ser tramitadas en la Corte, las resoluciones cautelares. Entonces, ¿y entonces? solo la Corte interviene en sentencias definitivas, y esto no es una sentencia definitiva, es una resolución cautela, más allá que puedan llegar a cambiar ese criterio. Pero digo yo, digo yo dos cosas, ¿no? Primero y principal, le cuento a la gente que estoy hablando del doctor Eduardo Reider, que presentó un recurso, y que entre las medidas claves que se encuentran en este DNU, se habla de la derogación de la ley de alquileres, de tierra, de abastecimiento, de promoción industrial y comercial, la normativa que impide la privatización de empresas públicas, incluye también la modernización del régimen laboral, la modernización del Estado. Bueno, cuando hablábamos, el doctor acaba de aclarar que la modernización del régimen laboral, que es un pedido de la CGT, se frena a través de una medida cautelar, que es de la causa que es promovida, ¿no? por la Confederación, digamos. Pero la pregunta es, digo, de fondo, ¿qué está vigente hoy? ¿el DNU o la medida cautelar? Eso es lo que quiero, digo, más allá del derecho constitucional, para dejar claro esa, ¿cuál es la diferencia? ¿no? No, no, está todo vigente, o sea, está vigente el DNU y está vigente la medida cautelar. El DNU tiene, acá lo estoy mirando, 366 artículos. 366 artículos. Sí. De esos 366 artículos, hay, creo que, 70 y pico, que están suspendidos, suspendidos por la cautelar. Ajá. O sea, 366 menos 70 y pico, el resto está totalmente vigente, hasta tanto nos salgan otras cautelares. Bien, doctor, a ver, la presentación que hacen los colegios es apuntando fundamentalmente al régimen laboral o al todo el DNU. No, es que en los colegios todavía, nuestros colegios, te lo corrijo, no han hecho una presentación escrita. Simplemente fuimos a charlar con algunos legisladores en un marco de organizar más reuniones y nosotros, por nuestra parte, los colegios, el colegio de la provincia está en sesión permanente, está trabajando, está estudiando, ha encargado dictámenes para diferentes especialistas. Mañana tenemos una reunión por Zoom, porque, bueno, estamos 20 presidentes distribuidos en toda la provincia para delinear qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir. Por supuesto que las propuestas son las de accionar judicialmente, pero tenemos que ver bien, que pedimos, que presentamos, cómo lo planteamos, las opiniones son. Y la gente, no, por supuesto, es un rico el debate, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero fue una decisión personal suya, doctor, digo, muy importante y muy interesante, porque hay que establecer como jurista una posición frente a un tema que, recordemos que el autor intelectual de esta maniobra de Milley, que es el asesor presidencial quizás el más importante de este gobierno, que es un tipo que ya fracasó en el gobierno de Macri, ¿no? que habla, que fue el tipo que, según ellos habla de el decreto de ampliar libertades individuales, eliminar privilegios de la casta supuesta o de la regulación de la economía, ¿qué sé yo? Digo, a ver, es un tipo como, Federico Estudiana que quizás fracasó, ¿está bien? Digo, y el doctor Herrera, que está en línea con nosotros, fue a la Cámara de Diputados y está planteando una posición concreta respecto de este DNU y de los alcances que tiene sobre leyes puntuales, ¿no? Este, que recién lo decíamos. Doctor, ¿y cómo sigue esta historia ahora? Digo, a ver, más allá de la posibilidad de hacer, este, que en este vínculo haya, este, puntos de coincidencia y acciones conjuntas. Sí, aclaro, yo fui en representación del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, sí, y lo mismo hizo el Colegio de Abogados de Morón en forma institucional, y también nos acompañó la caja de previsión provincial en las reuniones. Bien, 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 bien. Fuimos juntos y por ahora fueron, aclaro, reuniones de conversación, de charla, de discusión al tema. Bueno, pero el Colegio de Moreno ya, digamos, ha aceptado su posición contraria al DNU. Además de la temática propia del DNU, hay una cuestión constitucional decisiva que es la, el otorgamiento de supremacías y de la suma del poder público que prevé este decreto, incluso lo mismo la ley de Unibus, entonces, en el caso, es de una gravedad institucional enorme. Más allá de lo que diga el decreto, no se puede hacer esto, es imposible constitucionalmente que tenga validez, o sea, obviamente que esto va a no, no, en algún momento quiero creer que va a haber un fallo que diga que esto no se puede hacer y además lo que vamos a plantear es la inconstitucionalidad de la ley de DNU, porque esto es el resultado, el resultado, el pésimo resultado de una ley que no tendría que existir, o sea, esta atribución absurda de que pueda el Ejecutivo dictar un DNU sin que pase por las cámaras, o sea, la ley de DNU que es la 26122 del año 2006 habilita esta locura de que el DNU entre en vigencia en forma intampaña, que no pase por las cámaras, que tenga que ser rechazado por las dos cámaras, por las dos cámaras, con un mecanismo engorroso, con una comisión previa, después va a una cámara, va a la otra, tiene que tener rechazo expreso de ambas cámaras, y esto es una barbaridad constitucional, porque cada cámara es otra cosa, la cámara de diputados representa al pueblo, y la cámara de senadores representa a la provincia, este es el orden constitucional que tenemos, las leyes tienen que ser aprobadas por el pueblo y por las provincias, en este caso estos DNU pueden prescindir o del pueblo o de las provincias, porque le alcanzan con una sola aprobación, y se alcanza con que nadie se pronuncie, lo que pasa el tiempo, lo que ha pasado con muchos DNU que nunca tuvieron más trámites, quedaron ahí, y se convierten en unas pseudoleyes con plena aplicación y plena vigencia de los derechos que otorga, ¿no? Entonces, el gran problema es el DNU, lo otro que es la ley Omnibus, no sé, seiscientos y pico de artículos, bueno, esa está en debate, mal que mal, nos puede gustar o no, obviamente que también contiene el vicio constitucional de la suma del poder público, con las gravísimas sanciones que esto conllevaría para quienes lo consientan o lo aprueben, ¿no? La ICO de Openal habla de infames traidores a la patria y de esos delitos penados con prisión o reclusión perpetua, o sea, no es una mamada por cierto. Entonces, bueno, es un delito grave en el cual incurrir quienes aprueben esta sesión de facultades en favor del Ejecutivo. Entonces, por eso insisto, Gustavo, en dividir los problemas. Uno es el DNU que ya está vigente con una cantidad enorme de temas, con temas gravísimos, con riesgos patrimoniales para la Argentina tremendos y por otro lado, la ley será motivo de debate, cada legislador dirá qué opina y bueno, si entienden que no es traición a la patria y que pueden ceder todas sus funciones, bueno, después se debatirá si cometieron o no no se debatirá la constitucionalidad de algunas cosas, pero no hay yo mismo una ley que va a ser debatida que un DNU que se autoatribuye la suma del poder público. estamos ante una instancia diferente, distinta, hay una oportunidad para el saqueo, yo en algún momento escribí en alguna editorial que siempre hay un argumento para la urgencia, ¿no? digo, a ver, los superpoderes nunca satisfacen la emergencia sino el poder o el capricho individual como en este caso de aquel tipo que viene a aprender, si bien muchos vienen a aprender pero este tipo en este caso viene a aprender porque viene a ser un outsider como todo el mundo dice pero bueno, pasa que muy pocos están preparados para gobernar, legislar o controlar, ¿no? y la democracia tiene estos resortes como es en este caso el DNU que es un planteo muy inteligente por parte del colegio de decir, a ver, esta herramienta no puede sustituir verdaderamente el curso natural de un país que necesita ¿no? una justicia diferente que necesita de organismos que nos permitan de alguna forma interpretar, entender cuál es el camino que una democracia debe seguir. Doctor, ¿cómo cerramos esto? Y lo cerramos trabajando la verdad que vamos a seguir teniendo reuniones toda la semana y bueno, veremos cómo van avanzando las noticias y las novedades y las posturas de los bloques. En general, la respuesta que tuvimos en nuestra reunión en la semana pasada fueron positivas en cuanto a que no van a tratar nada que no sea urgente y necesario. Bien. Así que eso nos daría la pauta de que por lo menos no van a aprobar el DNU. Bien, bien, bien. Esperamos que la justicia resuelva con más cautelares y que no tenga vigencia este DNU. Acá tengo un vecino Oscar Tabela me dice ¿me podría decir el doctor cuáles son los derechos que perdería en el ámbito laboral los empleados? Bueno, a ver, poniendo blanco sobre negro ¿cuál sería digamos de alguna forma lo que está planteando el DNU y lo que dejaría o lo que plantea la CGT? Claro, bueno, la respuesta es bastante fácil porque la palabra es todos. La respuesta es que el derecho pierde todos. O sea, más allá de que hay gente que tiene por supuesto una antigüedad en el trabajo y la estepización por despido sigue vigente un poquito reducida en su monto pero sigue vigente. De todas maneras tiene una gravedad inusitada porque equipara equipara el trabajo en negro al trabajo en blanco y ¿cómo lo equipara? Lo equipara quitando toda sanción a quien contrate un empleado en negro. Es decir, es lo mismo jurídicamente contratar un empleado en negro que un empleado en blanco. La pregunta es ¿quién va a contratar un empleado en blanco cuando no hay sanciones por contratar en negro? Realmente me parece ya con eso se liquida todo el derecho laboral. O sea, más allá de que haya obviamente derechos adquiridos de quienes tienen una actividad en el trabajo y van a cobrar una indemnización si los despiden más allá de quitar todo tipo de multas prohibir la ultraactividad de las convenciones colectivas de trabajo por lo cual van a desaparecer las convenciones colectivas de trabajo en muy breve tiempo ni hablar las horas extras no existe más bolsa de trabajo el empleador puede un día establecer no sé una jornada de 12 horas de la compensa la semana que viene bueno infinidad desaparecen los derechos de los trabajadores salvo alguna excepción que queda permanente del fondo de la historia si no es muy evidente y claro son muy evidentes y bueno es una cosa realmente terrible y bueno esperamos que esto no avance y que podamos frenarlo definitivamente doctor estamos en contacto permanente porque digo esto requiere de una permanente negociación de una permanente acción de parte de las partes así que estaremos en contacto lo molestamos ante cualquier nuevo episodio en esta historia del Deneu ¿le parece? si Gustavo los vamos a tener al tanto los vamos a tener al tanto de las novedades que tengamos en estos días que van a ser día a día bueno como argentino agradezco mucho esta defensa de los derechos de aquellos que trabajamos día a día como siempre muchas gracias no gracias muchas gracias como siempre Gustavo fuerte abrazo